La ciudad de Puerto Rico Mira el corazón Aquí mira, es donde iba brincando el hombre araña Mira Elena, en ese edificio Ese edificio ahí es donde andaba arriba Aquí hicieron las películas Mira, andaba edificio por edificio Ah, pues están pegaditos Mira esto de aquí, de ella para arriba El primero este, míralo para arriba Ay, Dios mío Ay, ya lo vi Se parece igualito al centro del paso Igual